¡Suscríbete! Que tu género reggaetón lo ponen hasta en el cine. Uno quiere estar tranquilo por el Instagram. Y las niñas con esa música se la dedican a un tal Sam. Un mensaje a mi público es mejor que una crítica. Se pueden enojar con solo una lírica. Ni siquiera Dado Cisterna escuchaba eso en las Paralímpicas. Ni siquiera Isaac Newton escuchaba eso en física. Con una batería, tanto te podemos decir. Con ese género al carajo, la música se va a ir. Y con ese filtro de los Skibit y Toilets. Cuando vayas al baño, te absorberé, you mother fucker. Dormí paso el nacido, dormí paso el nacido. Eres un remán nacido, eres un remán nacido. Eres un remán nacido, eres un remán nacido. Quiero tocar guitarra, quiero tocar el bajo. Quiero feliz expresarme al carajo. Quiero tocar guitarra, quiero tocar el bajo. Quiero feliz expresarme al carajo. Yo soy un niño que sí da para ser artista. Y que por no aceptar las modas, me llamen autista. Yo solo voy tirándole a estos pendejos. No saben ni tocar un do, yo los veo de lejos. Viene el ride, la caja y el bombo. Que toca el CHCP. Eso es obvio. Como dice Mi obra maestra, nadie la destruye y si un DJ barato remixea esto, le pongo toxinas para que muera como Camilo Sexto. Como Camilo Sexto. Como Camilo Sexto. Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Eso es solo un simple fill de batería, pero yo lo uso como si fuera una armonía. Se viene. Se viene. Algunos productores ya los tienen cansados Y también a los que ponen música en los asados Por favor agente Miren a su lado Esa música, esa gente les tiene alocado Les envío este mensaje desde el estudio de grabación de Luciérnaga Para toda la población que escucha reggaetón y que no tienen corazón Que creen que es una lección Que es algo mejor Ey Luciérnaga Ey Muy rico Viva el rap Rocky el reggae Manito eso nunca lo pueden destruir Ándale cabrito